Yo soy Manuel Borja, soy mexicano, nací en México, Instituto Federal, y soy músico. Me dedico a tocar, a hacer canciones, a cantar canciones todo el día donde se pueda. Tengo haciendo eso unos 16 años desde que llegué aquí a la ciudad de Querétaro. Llegué en 1999 y, pues, en cuanto a lo que es mi manutención, siempre he sido por medio de la música. Trabajo donde se pueda, en restaurantes, de repente me contratan en restaurantes, en lo que es el llamado hueso. Y a veces, la mayor parte del tiempo estoy en la calle, tocando en los camiones, en los restaurantes, donde se pueda, donde haya chance. ¿A qué le dirás cuando sueñas, mexicano? Hacete rico en lotería con un millón. Mejor trabaja y levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. En fin de día, cuando sueñas, mexicano, con sueños de opción no conviene ni soñar. Sueñas con nada y ya no debes nada. Tu casa está apagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la joven y la olimpiada. Soñar no cuesta nada, de ganas con soñar. Pero eso sí, mañana sí lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, mañana sí te pago. ¿A qué le dirás cuando sueñas incumplir? ¿Cómo ya te han dado, caballeros? Con la intención y el apagio de amenizar con algo de música en vivo. Este lunes recurro al repertorio popular del siglo pasado esperando. En los camiones es así como que dar el show. Yo creo que es el público más honesto porque ni siquiera te espera. El pasajero siempre está transportando y no está esperando que nadie se suba. Y mucho menos que nadie se suba a cantar y que le guste. La gente que se dedica tanto a payasos como músicos que suben a los camiones, lo que tienen que hacer es, tienen que hacer un show preciso para poder atraer la atención de la gente y además conseguir la cooperación de la gente, la aprobación y la cooperación de la gente. Porque es obvio, cuando una persona va a un concierto, paga por ir a ver a una persona y está esperando ahí quien le cante y muchas veces la persona va a ver a alguien que ya le gusta. Pero tú te subes a los camiones y nadie te está esperando y no sabe lo que vas a cantar. Tienes que ganarte a la gente en ese momento. Los payasos lo hacen, hay muchos payasos aquí en Querétaro que lo hacen de manera extraordinaria. Uno como músico tiene que meterle sus recursos, sus mañas para también llamar a la gente. Es muy difícil que si la gente no te está pidiendo propiamente escucharte, es muy difícil que le gustes así, nada más de tu iniciativa. Ese es el chiste en los camiones, dar un buen show así, que se volvete en un escenario que es un pasillo donde tienes que estar guardando el equilibrio. Aquí el músico de los camiones, aparte de músico, es equilibrista. Tengo la intención, voy sobre poder sacar adelante mi música, mis canciones que por ahí tengo y seguir con la música. Esto de los camiones es algo temporal que ya me duró unos 15 años así de temporales y luego lo hago para la manutención o de diario. No me avergüenzo de ello, de hecho estoy muy contento con eso. Es como una pequeña gira todos los días, una pequeña gira por toda la ciudad y eso lo hace el músico, hasta los más profesionales, más ricos, más famosos. Nadie toca en su casa, tenemos que salir a tocar ya sea fuera del estado, fuera de nuestra casa, en otro camión. Eso lo hacen todos los músicos, el músico que no es ambulante, pues yo creo que esta cabrón no es músico. Gracias por ver el video. Gracias.